¿Qué es la vida de oración? Comencemos preguntándonos, ¿qué es la oración? La oración es la vida del corazón nuevo. Solamente un corazón nuevo que ha abierto sus puertas de par en par para que entre nuestro Señor Jesucristo con su misericordia, con su gracia, con su amor y perdón, es aquel que luego tiene necesidad de continuo estar con Él. Pues bien, ya lo decía Teresa de Ávila, es estar con aquel que se sabe nos ama y por ello la oración no es algo que se impone, no es algo que está exterior a nosotros y que solamente es una obligación, sino que más bien es una necesidad vital. Yo quiero estar con Él, con mi Señor, con mi Dios y Salvador. Lamentablemente nosotros en el diario vivir nos olvidamos de orar y por ello la Iglesia nos propone formas de oración concretas y diarias para que la recomendación de San Pablo, oren sin cesar, sea también parte de nuestra existencia y de nuestra vida espiritual. La oración en la mañana, la oración en la noche, antes de acostarnos, la oración antes y después de la comida, el Santo Rosario, la lectura bíblica, la liturgia de las horas, la misa, inclusive diaria, pero por lo menos la misa dominical, son expresiones contundentes, claras y precisas en las que nosotros debemos manifestar nuestro amor a Dios para que luego de allí nazca como fruto una oración continua, que nadie se engañe, nadie puede orar continuamente si no tiene momentos concretos y ordenados de oración. Pues te invito a que comiences a ordenar tu vida espiritual, a determinarlo determinantemente, como decía Teresa de Ávila, además con un coraje necesario, con una valentía suficiente para sacar tiempo y dedicarle al Señor. Solamente así puedes construir una vida realmente de oración. Además, la Iglesia nos invita a unirnos a su sentir, es decir, que también nos hundamos a los tiempos litúrgicos. Vamos a comenzar el tiempo de Adviento, unámonos a la Iglesia y comencemos a orar con ella diciendo, Maranata, ven Señor Jesús, para disponer nuestro corazón a la venida y al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad. Pues bien, San Gregorio Nacianceno decía, tenemos que tener conciencia de oración, inclusive más que de respirar, porque así, solamente así, sabremos que Dios está vivo, que está presente, que nos acompaña y esta cabeza atolondrada no se va a olvidar de Él fácilmente, sino que lo va a tener constantemente. Hay algunas formas de oración y la tradición de la Iglesia nos invita a reflexionar y a practicar en tres formas, profundizándolas cada vez más. La una es la oración vocal, la otra es la oración meditativa y la tercera es la oración contemplativa. En los videos siguientes hablaré de cada una de ellas concretamente. Te invito a que los mires. Por ahora, he hablado de la oración en general. Te invito a que vayas descubriendo este mundo espiritual y magnífico de fe en que nuestra alma se une a Dios en alabanza, en perdón, en acción de gracias, en realización de una vida concreta espiritual, pues sobre todo una vida de amor. El amor se nos da en la oración y solamente podemos darlo a los demás si vivimos de ella. Querido hermano, recuerda, una respuesta de fe puede cambiar tu vida y la puede salvar. Oremos. Oremos.